Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo, novedades desde Japón Hoy, como cada martes, vamos a ver todas las novedades que han llegado a la versión japonesa Y con lo cual llegarán a la versión global la semana que viene Pero aparte, obviamente, os tendré que recordar algunas de las cosas que están activas ahora mismo en la versión global Y además, recordaros que hoy estaré en directo y que voy a tirar al menos un multi en mi cuenta principal En el nuevo banner que os enseñaré ahora dentro de bastante poquito Por algo que os enseñaré, pues, un poquito más tarde Y básicamente también quizá tirar algún full steps en mi cuenta de... en la cuenta japonesa, vaya En el banner que os voy a enseñar, vaya, porque es un banner muy, pero que muy interesante Básicamente para quemar un poquito de perlas realmente Porque la verdad es que ya sabéis que en la cuenta japonesa no la juego Y me apetece tirar, después del aniversario la verdad es que me apetece tirar un poquito Pero bueno, o sea, ya lo veremos Lo que está seguro, sí o sí, es que voy a tirar un multi en mi cuenta principal Y la semana que viene, sí o sí, en Kozoshon, que recordad que Kozoshon es la cuenta que estáis viendo ahora mismo También veréis algo más Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué hace dónde está la lotería? ¿Qué hace cuándo reparte la lotería? ¿Qué hace qué está pasando con la lotería? ¿Dónde tengo mirando los tickets de la lotería? Ya lo han repartido, por fin La gente dejará de preguntar La gente se piensa que trabajo para Bandai Y que yo tengo la respuesta para todo Y no, no trabajo para Bandai Si no hay ningún cartelito por aquí que diga La lotería la vamos a repartir este día Pues yo, obviamente, no sé qué día es ese Pero han decidido que hoy era ese día En mi cuenta principal he recibido 25 perlas Es decir, lo que me esperaba 5 perlas por cada uno de los tickets Y en esta cuenta he de decir que creo que no tengo todos los tickets de la lotería Pero alguno debería tener Así que vamos a ver si me toca algo 20 perlas Es decir, en mis dos cuentas soy un completo desgraciado Pero 20 perlas son mejor que 0 Así que ni tan mal Sin más, nos vamos a pasar ya directamente Con la versión global mía Mi cuenta principal vaya Y luego nos pasaremos con lo que viene a ser la cuenta japonesa Pero hay varias cosas que tengo que comentar de la cuenta global Entre ellas, este banner en el cual voy a tirar un multi ¿Por qué? Porque tal y como mencioné Es un banner en el cual están todos los personajes Wisdom del Blazing Bash Sin contar a esa bestia de ahí De la cual hablaremos un poquito más adelante Y que haremos su análisis durante esta semana Pero básicamente están todos los personajes Wisdom ¿Qué es lo que pasa? Que durante esta Qualifier League y esta FiveK League Los personajes Wisdom Tal y como dije Van a estar chetados Y más que nunca Pues renta Tener a este tipo de personajes En nuestros equipos En particular este Minato Que sabéis que es una auténtica bestia Y tengo una barbaridad De ganas De darle uso ¿Qué es lo que pasa? Que no lo tengo con dupes Y con dupes obviamente es mejor Con lo cual Voy a tirarle un multi A ver si suena la flauta ¿Por qué? Porque tenemos un drop rate Del 1% 1% De drop rate base En el cual A ver si hay suerte Y nos toca alguno de estos Si miramos el resto de personajes No hay ningún otro Del Blazing Bash Sino que ya son personajes normales Así que es bastante probable Técnicamente es bastante probable Que nos salgan Alguno de estos doraditos En el segundo step No sé Bueno en el segundo step No habría nada distinto Pero en el tercer step Nos garantizarían A uno de estas cartas Lo cual está Bastante Bastante bien Bueno ok De hecho lo podemos mirar por aquí En el segundo step ¿Qué daban? Nada sin más En el segundo step No daban nada 30 perlas el primero 40 perlas el segundo Y 50 perlas el último En el cual lo garantizan A uno de ellos Yo obviamente De estos multis Voy buscando Más duples de Minato Pero ojo cuidado Porque tengo aquí 4 cartas que no tengo Conan Que es una carta increíble Por su body skill Deidara Que es una carta increíble Por su arte Porque la carta es una mierda A mi parecer Obviamente Cada uno que piense lo que quiera Hinata Que es una carta bastante decente Y Choji Que no creo que sea usable Pero quizá algún día Si recibir limit break Que debería recibir limit break Se vuelva útil de nuevo Pero bueno Obviamente lo importante aquí Es el Minato Y lo peor sería Conseguir tanto dupes de Hinata Como de la Ino Que por cierto Hinata se va a jugar Si o si Esta fight kagelik Hinata va a ser top tier Porque va a correr más Y esto ya os lo dije A mi esto me encanta A mi esto de que Haya nuevas normas Por así decir En las cuales se cheten Distintos elementos Ya no personajes Porque personajes sería Un error increíble Pero que se cheten elementos Me parece una idea Increíble Para variar el meta De una fight kagelik A otra Es algo increíble Por cierto La norma de la fight kagelik Es que aumenta la velocidad De los personajes wisdom Y además de eso No se pueden repetir personajes Mantienen de momento Esa norma Lo cual espero Que se mantenga Siempre Por favor A veces tomáis decisiones De mierda Pero normalmente O últimamente En algunos casos Estáis tomando buenas decisiones Y entre ellas Me parecen estas decisiones Del pvb Por favor Mantened esa norma Y seguid con estas normas especiales De chetar elementos De chetar lo que sea La próxima que sea Chetar a katskis Cosas por el estilo ¿Vale? Porque tiene muy Pero que muy buena pinta Así que Dejo de hablar de esto Repito Estaremos en directo Tirando un multi a este banner En algún momento del directito Aparte estaremos farmeando Como siempre Y charlando Y hablando de las novedades Pero básicamente Esa sería quizá La atracción principal Pero que es lo que pasa Recordad Phantom Castle A ver cuando alguien En los comentarios Escribe Se me había olvidado Completamente El Phantom Castle Pues obviamente Se ha abierto el Phantom Castle Phantom Castle Que es muy pero que muy decente Porque vamos Tiene una carta muy buena Que sería esa nueva Temari Que es muy pero que muy buena De verdad Cambia el elemento a bravery Que ya hay un personaje Que lo hace Pero es del propio elemento bravery Con lo cual Tener un personaje wisdom Que cambia el elemento a bravery Es mucho más interesante Así que conseguir dupes De esta Temari Es muy pero que muy bueno Yo voy a intentar Voy a intentar Conseguir cuatro dupes No creo que lo consiga Pero voy a intentar conseguir Cuatro dupes Que sería quedar entre los mil primeros Sinceramente No creo que lo consiga Pero bueno Soñar es gratis Ya veremos si lo acabo consiguiendo Pero ojo Ahora toda la gente Que ha escrito Ay se me ha olvidado Empezar en el Phantom Castle Ahora viene el resto de personas Que tienen que decir Ay se me ha olvidado poner A Iruka en el equipo Lo dije ayer Pero quizá mucha gente No se haya enterado O no se haya acordado Poned a Iruka en el equipo Porque conseguís El doble de puntos Cuando ganáis una partida Así que importante Iruka en el equipo Y gastad las vidas Del Phantom Castle Muy importante este Phantom Castle Recompensas a Temari Meiterumi de San Valentín Y Haku Versión Kimono Así que de verdad Muy 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 bueno Este Phantom Castle Y ahora si que si Nos pasamos con La versión japonesa Porque no hay mucho más Que mencionar de la versión global Ya sabéis que hay Como un poco de De delay Porque obviamente Repito Venimos de una celebración Bastante importante En la cual han salido Un montón de cosas Y ahora tenemos que Volver a aclimatarnos Al ritmo normal Por así decir Que ojo No es que sea abajo Ni muchísimo menos Pero si que es cierto Que va a tocar esperar Un poquito Para volver a A lo típico Ya lo dije Que hay que volver a separarse De la versión japonesa Y eso va a llevar Un par de semanas De aclimatación Con lo cual Estas dos semanas De la versión global Han sido tranquilitas Pero ya viene La semana que viene Con lo fuerte Porque ya tendremos Ese nuevo banner Que vamos a ver Ahora mismo Que es el banner De ese nuevo Killer B Ojalá Ojalá cambiasen Estas voces También en la versión global Sería una tontería Pero a mi me haría ilusión No sé Está hasta los narices De que siempre me salude Naruto Me gustaría que me saludasen Otros personajes Pero bueno Muy pero muy interesante La actualización De esta semana En la cual Repito Hemos hablado ya De Bueno He hablado ya De la 5K League La cual Bueno La 5K League Y la Qualified League Recordad Para la gente Que no sepa Como funciona Este modo de juego Básicamente Es una semana De Qualified League En la cual Tenéis que jugar Mientras jugáis Durante esa semana Se van vaciando Los cupos Para entrar En la 5K League Es decir Tenemos Un primer momento Voy a ponerme aquí Que lo veis al revés Un primer momento De De Qualified League En la cual Tenemos que intentar Llegar a tier S Rango 10 Que sería El tier más alto Vale Os lo voy a enseñar por aquí El objetivo de jugar En esta Qualified League Es llegar a tier S Rango 10 Que pasa cuando llegamos A tier S Rango 10 Entramos Si hay huecos Que es estos Estos numeritos Ahora mismo no hay numeritos Esas interrogaciones Que hay en el medio De la pantalla Significan los huecos Que quedan Para la 5K League Al principio Nunca se saben Pero cuando quedan Menos de 1000 Es decir Cuando baja De 999 huecos Pondrá ahí un número Y esas serían Las plazas Que quedarían Entonces Tenemos que llegar A tier S Rango 10 Para de ese modo Clasificarnos Si es que hay huecos Además de eso En caso de no clasificarnos Porque ya no hay huecos Ya de por si Por llegar a tier S Rango 10 Cuando se termine La Qualified League Vamos a conseguir 40 perlazas 3 Acquisition Stone Shards Y objetos Como el ramen Para entrenar Y moneditas de PvP Para gastarlas En la tienda Con lo cual Muy importante Llegar a tier S Rango 10 Sé que hay mucha gente A la que le costará Pero merece la pena Recordad que en esta En esta Qualified League No perdéis puntos Al perder partidas Entonces Sé que a lo mejor Hay algunas personas Que ganarán Una de cada 10 partidas Pero calma Intentad llegar Al menos lo más alto posible Para maximizar El input de perlas Que es siempre Lo más importante Pero repito Tendríamos la Qualified League Cuando se termine La Qualified League Habrá un periodo De entrenamiento A mitad Y luego al viernes De la semana siguiente Tendríamos La Qualified League Que es como la Qualified League Pero hay un ranking Todos los que se han Clasificado Para esa Qualified League Pelearán Para conseguir Al nuevo personaje De recompensa De esta Qualified League Que cual será Lo voy a poner en grande Porque me ha flipado Me ha flipado Sabéis que soy Hiper fan De Gaara Y aquí lo tenemos Es Una preciosidad Ya sabéis que Vengo muy hypeado Últimamente Con los personajes De la Qualified League Porque tienen todos Artes increíbles Y este no va a ser menos Y encima es un personaje Que me encanta Todo el mundo apostaba Por un Hashirama Pero no Tenemos un Gaara Posiblemente el Hashirama No tarde mucho en llegar Pero aquí tenemos un Gaara ¿Qué elemento será? Debería ser Body Si respetan Los El tema de los elementos De cómo han ido saliendo Porque fueron Como dije en el primer vídeo Fue primero Heart Wisdom Body Skill Bravery Y ya tenemos El siguiente Heart Que era Pain El siguiente Wisdom Que será Madara Y este debería ser Body Que sería el El siguiente a Kakashi Kakashi fue Body Pues este también debería ser Body No puedo confirmarlo Pero es bastante Bastante probable Así que sin más Encantado con esta nueva recompensa En la Faiz Kagelik La cual habrá que farmear Y quedar entre esos 5000 primeros En la Faiz Kagelik Para conseguir a este Maravilloso y precioso Gaara Del cual aún no sé nada Pero obviamente En cuanto lo pueda saber Tendréis su análisis De personajes Pedazo de carta De verdad Ya pasamos a hablar del PvP Y nos pasamos con Lo siguiente Que sería la nueva Emergency Mission Que se ha tiseado Que lo estoy viendo por ahí De una forma un poco cutre Porque no han enseñado aún Lo que viene a ser El 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 nuevo banner Por así decir Que el Esto Esto no se ha filtrado No lo han encontrado los leakers O no lo han pasado Vaya Y básicamente se traduce En una nueva Emergency Mission Del elemento Aún no tengo ni idea Ojalá ya sabéis Que sea Bravery o Wisdom Porque son de las Emergency Mission De las cuales Más perlas podemos sacar Pero en el caso de que no Pues no pasa nada Utilizaremos otros eventos Otros equipos Perdón Que prácticamente Son un input De 3-4 perlas menos Con lo cual tampoco Se nota muchísimo Pero básicamente Una nueva Emergency Mission Más perlitas Para la saca Así que encantado El personaje sí Uno de los escoltas Del Raikage El que iba con Darui Y con el Raikage Y es un personaje Que bueno No es muy importante Pero ya está bien Que vayan sacando Personajes que no hayan Estado aún dentro del juego Así que encantado De que salga este sí Y la semana que viene Podremos ver Las características De las características De su carta De momento Esta semana Tendremos que esperar Un poquito más Ya he hablado De la lotería Ya he hablado Del banner Del banner De Machine Bass No he hablado He hablado De la recompensa De la fight Que haguelic He hablado Del pvp Como tal De las normas Nuevas del pvp Repito Personajes wisdom Chetados Y personajes Que no se pueden repetir El nombre Es decir No podemos llevar Dos narutos Final Valley En el mismo equipo Gracias por favor Muchas gracias Por mantener esto Y hablemos un segundo De los eventos Antes de pasarnos A hablar del banner Que es bastante interesante Tendríamos los eventos Impact de Orochimaru Naruto Tres colas Y Jiraiya Y tendríamos como Emergency missions Las de Kakashi Sai Hayate Izumo Y El tercer Hokage Hiruzen Que esto es algo Que me está llamando Muchísima la atención Últimamente están sacando Rondas De emergency missions Temáticas No se si os habéis dado cuenta Pero la anterior La que está actualmente En la versión global Es la de los personajes Del sonido La que estuvo anteriormente Era la de los espadachines De la niebla Y ahora tenemos una ronda De personajes de Konoha En este caso Lo igual me mola Personalmente Me mola Es algo que suele pasar Desapercibido Normalmente Pero bueno Y aparte habría una campaña De fortalecimiento De los personajes wisdom Relacionada con El nuevo banner Del cual vamos a hablar Ahora mismo Así que Vamos a ello Y vamos a ver Que es lo que Nos encontramos por aquí Las características del banner Y del personaje Ya hablaremos en profundidad Más adelante ¿Vale gente? Porque sabéis que No me centro mucho En ver los personajes Hasta que hago su análisis Pero si que es cierto Que me han mencionado Que es bastante Bastante fuerte Os voy a hablar Os voy a hablar por encima De su jutsu En pvp Que es lo que suele importar Que básicamente Lo que hace es 3x3 por todo Ataque a todos los enemigos En rango Ignorando sustitución Que es algo increíble Empujándolo Y en el caso De que sean wisdom Va a hacer más daño Va a hacer un 5 con 5 A priori No parece muy interesante Pero Tened en cuenta Que durante esta Fight Kagelic El meta va a estar repleto De personajes wisdom Porque corren más Corren 50 puntos más De velocidad Con lo cual Con este personaje Vamos a hacer Bastante bastante counter No se si llegará En algún momento A tirar la ultimate Porque son 4 y 8 de chakra Y no tiene ningún dupe De ignorar Bueno De no consumir chakra En el jutsu Pero aun así Esta bastante Bastante interesante Yo en Kozoshon Voy a tirar un full steps A este banner Si o si Vale gente Os voy avisando ya Que voy a tirar un full steps A este banner Si o si Así que eso Tendremos que esperar A la semana que viene Pero igualmente Os voy avisando Así que Vamos a hablar del banner El banner que es tan interesante Que tendríamos Ya de primeras En el primer multi Un rate up por 3 Es decir un 1% De sacar a Killer B En el primer multi Nada nada mal Step 2 Por 40 perlas Tendríamos las magatamas Para hacer awaken Al personaje A este personaje O a cualquier personaje Wisdom De la De Blazing Bass Y en el step 3 Tendríamos un Blazing Bass Asegurado Cualquiera Vale Cualquiera No se si estarán Los personajes de Limit Break De Blazing Bass Ya sabéis Gaara Naruto Rokli Hashirama Madara Esos personajes Desconozco Si están dentro Del banner Porque no me voy a poner Ahora a mirar Kanjis Pero lo miraremos La semana que viene Vale En el step 4 Tendríamos por 30 perlas El multi Y 8 perditas De velocidad En el step 5 Rate up por 6 2% de Killer B Y en el step 6 Y en el step 6 Ya de por si Podemos sacar a Killer B Como garantizado Pero aparte Tenemos a Ashura Que es una carta Que sabéis que quiero Desde hace un montón De tiempo Y a Itachi Y a Sasuke Que son dos cartas Que a mi parecer No brillan mucho Dentro del PvP Itachi me gusta Pero Sasuke No me parece útil A mi parecer Mientras que para PvE Me parece bastante decente Igualmente Un step muy bueno Step 7 9 Rate up por 9 3% De Killer B Step 8 30 perlitas Y step 9 Garantizado Killer B Como siempre Es una carta Que bueno No os voy a mentir A priori No me ha llamado Nada la atención Por lo que es el arte Porque no es Killer B Sino que es Killer B En el modo Chakra Por así decir En el cual se juntaba Con Gyuki Con el Hachibi Y se ponía un poco loco Pero me ha gustado muchísimo Después de echarle Un par de hojas A lo que viene a ser la carta Está bastante guay Aunque repito Hubiese echado un poco Más de menos Quizá En esta versión Que saliese Killer B Como tal Pero supongo que Bueno Esto es más novedoso Que saliese Killer B Ahí tenemos el El cráneo Que se ponía en el brazo El Hachibi O no El Killer B En este modo Chakra Y luego En la versión De 6,5 estrellas Si que está un poquito Más currado Y está presente Ahí ya Killer B Aunque sea un poquito De De segundón Ahí por detrás Pero que está Bastante bastante guay En general La carta No os voy a mentir No me llama mucho la atención Pero Esta está bastante chula O sea Esta está bastante chula Al principio Ya os digo No le había dado mucha importancia Porque me parece feo Como tal El de 5 estrellas Este es el De hace mucho Los personajes de 5 estrellas En su versión de 5 Me iban gustando bastante Pero este Hoy me ha decepcionado Pero igualmente Sus artes de 6 Me han acabado gustando bastante Ahí por detrás Y por detrás Hachibi Y la verdad es que es algo Bastante Bastante bonito Repito Hoy voy a tirar Un multi En mi cuenta principal ¿Vale? En mi cuenta principal Voy a tirar Un pedazo de multi Para ver Si me sale Alguno de estos personajes Wisdom Nuevos O ya de por si Sacarle dupe A alguno de los que estoy utilizando Que bueno Puede no salirme nada Ya sabéis como funciona esto Pero básicamente repito Vamos a tirar Un multi En mi cuenta principal Y la semana que viene Ya os voy avisando Y quitaremos un full steps A este banner De Killer Bee Así que nada más Como siempre Recordad que podéis apoyar El vídeo con un like Y compartirlo Que ayuda muchísimo Suscribiros si no lo estáis Y recordad que voy a estar En directo En el enlace que tenéis En la descripción Twitch.tv Barra que hace sin Yt Repito Tiraremos un multi aquí Y estaremos farmeando Charlando Y podéis preguntarme Sobre lo que queráis Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chau Chau